Bueno, y me llena de orgullo presentarles a mi siguiente invitado. Él es Joel Batista. Él es el CEO de una compañía llamada Ayudinga. Si usted tiene problemas, sobre todo con física y matemática, esto es una web que te presenta, pues, cómo esos problemas teóricos tienen realmente una solución práctica. Joel, bienvenido. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Como siempre. Hombre, Joel, hoy es el lanzamiento de esta plataforma que supongo que ha sido de ayuda para muchos estudiantes en los últimos años. Sí, de verdad que el trabajo que hemos venido haciendo estos años ha sido bastante increíble en esa parte, por el hecho de que ya por lo menos hoy estamos lanzando nuestra segunda versión de la plataforma. Pero queremos darle un enfoque bastante diferente. El enfoque de este año es inteligencia artificial educativa. Cómo podemos utilizar las computadoras, los sistemas informáticos, para empoderar a la gente y darle acceso a la información, darle acceso al conocimiento. Y lo más interesante de esto es que los datos que habíamos visto de años anteriores es que, por ejemplo, el año pasado reportamos un crecimiento del 335% en comparación con el 2015. Y si ponderamos cómo vamos en este año 2017, estamos ya un 900% de crecimiento con respecto a los mismos días del 2016. La cosa ha ido creciendo bastante y Panamá se ha ido posicionando como uno de los países que cada día consume más el contenido que nosotros estamos produciendo acá. La pregunta es física y matemática, básicamente. Por el momento estábamos enfocados por esas áreas, pero casualmente una de las sorpresas que vamos a anunciar en el día de hoy es que no nos vamos a quedar solamente en física, química y matemáticas. Vamos a entrar a poco, ya vamos a comenzar formalmente a trabajar otras áreas del contenido, porque sentimos que la deficiencia que hay en el sistema educativo, lamentablemente, no solamente es en esas áreas. Tal vez esa sea la más marcada, porque es la que mayor deficiencia le presenta a los estudiantes, mayor índice de fracasos hay, pero hay ciertas habilidades blandas que no se están formando, ciertas habilidades técnicas que los estudiantes no se están llevando producto de eficiencia en otras áreas como español, biología. Y, por ejemplo, tú que eres una especie de webmaster, ¿hay realmente una gran diferencia entre la educación pública y privada en matemáticas y física? Es que no existe una diferencia. No lo clasificas por ahí. Debo explicar, no existe una diferencia. Existen dos caminos totalmente aparte y separados. Es como que un lado va por acá, prácticamente podemos decir que la educación privada en nuestro país está a años luz en comparación con la educación pública. Lamentablemente, el sistema educativo a nivel público en nuestro país se convierte cada día más en un perpetuador de la ignorancia, en un perpetuador de los problemas que nosotros todos los días podemos ver. Entonces, ¿cómo uno puede comparar cómo se hace justicia social? Vamos a ponerlo de esta forma. Si el niño que está en una escuela pública no tiene acceso a la misma calidad educativa en una escuela privada. Y muchas veces no es que el docente tiene la culpa, porque muchos sabremos que los mismos docentes que dan matemáticas en la escuela pública son los mismos que dan en la escuela privada. Nada más que en la privada están en la mañana y en la pública están en la tarde. Entonces, la realidad que nosotros nos podemos ver, el tema interesante de esto es qué es lo que está fallando. Y cuando podemos verlo como un sistema completo, qué es lo que está pasando en materia educativa, nos damos cuenta que los problemas administrativos, cómo puede ser posible que inicie el año escolar y no esté en las escuelas, cómo puede ser posible que tengamos un monstruo administrativo como lo es el Meduca, que burocráticamente podemos echarle miles de millones de dólares. Pensar que es un saco en el que mientras más plata se le echa, más eficientes cuando la realidad es que simplemente se vuelve ineficiente, porque no tiene mecanismos administrativos para poder manejarla. Es una ejecución presupuestaria sumamente baja. Es uno de los, si mal no recuerdo, es una institución pública con mayor cantidad de funcionarios públicos, como los docentes y los administrativos. Entonces, es un ministerio que ya colapsó por completo. Y aún así se le pone el tema de que tiene que reparar las escuelas. Si ustedes me preguntan, yo siento que eso no debería ser Prate, específicamente el Meduca. Algo que podría ser perfectamente el MOP. El Meduca se debería encargar específicamente de administrar la calidad educativa del país. Tú, obviamente, tienes esta sede en la Ciudad del Saber, donde está el corazón de Ayudinga. Y, ¿sabes? ¿Cuáles son realmente los temas más? Donde tú dices que están las falencias, por ejemplo, en las matemáticas, ¿cuáles son los que tú ves? En realidad, los problemas más grandes en el área matemática son las cuatro operaciones fundamentales. ¿Es tan básico? Es el problema básico. ¿Por qué? Porque la misma ciencia está creada así. Si uno no sabe sumar, estar, multiplicar y dividir, no sirve de nada. Porque la misma ciencia y la matemática se basan cuatro axiomas que se vienen producto de esas cuatro operaciones fundamentales. Entonces, si uno no tiene el conocimiento base de eso, nuestro cerebro no va a desaviar las conexiones neuronales necesarias para poder entender los próximos temas. Entonces, al final, la falencia no es que el pelado en sexto año no sabe derivadas ni integrales cuando estaba en la escuela, sino que cuando debió aprender y debió su cerebro haber sido capaz de desarrollar las conexiones en el hemisferio izquierdo, que es más lógico, que le permitieran comprender ciertos conceptos, abstraer, porque la ciencia es muy abstracta. El problema es que yo no puedo coger una suma y verla. Yo tengo que venir y decir, ah, ahí hay un celular en la mesa, acá yo tengo otro celular. Entonces, hay dos celulares. La ciencia es muy abstracta, lamentablemente. Entonces, al cerebro humano le cuesta demasiado abstraer ese conocimiento. Y el tema es que la manera en la que se enseña, como vemos hoy en día, es tan abstracta que la persona no comprende a la primera vez. No lo comprende desde el inicio. ¿Por qué se enseña con peras, se enseña con manzanas, se enseña con jueguitos? Porque son cosas que el estudiante puede contextualizar por ahí mismito. Pero lamentablemente, estas son realidades que algunos profesores lo utilizan, otros profesores no. Entonces, el tema es el cambio en la metodología. Y uno de los problemas más grandes que hemos visto en el sistema educativo panameño es la falta de conexión con la realidad del estudiante. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes vienen y aprenden un conocimiento en una materia, pero no son capaces de contextualizarlo. Sí, lo que todo el mundo dice, nunca he usado... Ajá, cuando la... Un binomio cuadrado perfecto. Un binomio cuadrado perfecto. El chiste más famoso en Facebook, que otro día más sin usar el binomio cuadrado perfecto, cuando la realidad es que, incluso para tú poder postear ese comentario, tú lo estás haciendo en un sistema que necesita eso para poder funcionar. Entonces, la realidad es que no vemos la ciencia como algo aplicado a la vida cotidiana, pero el tema es que está en todos lados. Pero lamentablemente no se contextualiza. El ejemplo que yo siempre uso es que el teorema de Pitágoras es la forma más fácil de cruzar una calle. Porque, por ejemplo, nosotros los panameños y algo muy latinoamericano, por ejemplo, es que cruzamos la calle en diagonal. ¿Por qué? Porque a uno al cruzarla en diagonal atraviesa mayor distancia horizontal y mayor distancia vertical. Pero la realidad es que eso es un triángulo rectángulo. Y la diagonal es la hipotenusa de ese triángulo, o sea, el cateto más largo. O sea, que uno pasa más tiempo en la calle y hay más posibilidades que venga alguien que te atropelle. Cosas tan sencillas, conceptos como eso, lamentablemente no se le enseña al estudiante. Viene y se le enseña a Pitágoras como C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y para el estudiante vas a estar pensando en otras cosas. No lo ve como algo que él pueda venir y decir, esto lo estaba viendo, ahora voy a aplicarlo a mi vida cotidiana. Tú estás en la Universidad Tecnológica que es tal vez, no, no es tal vez, es la mejor universidad en Panamá. Y el otro día, el ingeniero Landón y yo comentábamos que es algo hasta cierto punto macabro, que estudiantes de escuelas privadas al estar mejor preparados son los que más puestos ocupan dentro de una universidad como la Tecnológica. Es que es una realidad muy lamentable. Bueno, Fernando y tú, Fernando y yo, ambos fuimos egresados del colegio de la SAE. Entonces, vemos esa realidad. Me imagino que cuando te tocó graduarte en tu momento, viste cómo todos tus compañeros entraron de una a la Tecnológica. Y en mi promoción también me tocó el mismo caso, ver cómo mis compañeros, todos los que hicieron el examen, todos literalmente pasaron. Pero la realidad es que es algún tema muy disfrazado en ese sentido. Por el hecho de que todos los estudiantes de las escuelas privadas, casi el 100% pasan los exámenes. Porcentajes muy pequeños son los que no los pasan. Pero los estudiantes de las escuelas públicas, muchas veces lo hacen dos, tres, hasta cuatro veces he escuchado casos de estudiantes que intentan hacer el examen para poder entrar y no lo logran. Y la diferencia se ve marcada en los primeros años. Porque las primeras materias de ingeniería, cálculo uno, cálculo dos, y así nos ponemos a ver, son prácticamente una rehabilitación de lo que el estudiante de una escuela privada ya vio en sus últimos años. Entonces, para el estudiante de una escuela pública, él incluso no llegó a ver ni siquiera los conceptos básicos fundamentales que le permitían entender eso de cero. Entonces, la realidad es que no se está cumpliendo con el temario, no se está cumpliendo con eso. Y a veces, muchas veces los profesores tienden a querer enchorizar material, a aplicar el método de la salchicha, de métele, 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 métele información. Y la realidad es que el estudiante no aprende nada, no se lleva nada, simplemente se lleva un poco de ideas difusas que él tiene que ver cómo después la plantea. Y en la universidad, especialmente en la universidad tecnológica, se ve cómo hay esa falta de equidad social, de que un estudiante de una escuela pública, lamentablemente no entra con el mismo nivel que un estudiante de una escuela privada. Y le cuesta mucho tiempo, le cuesta mucho trabajo poder adaptarse al ritmo de estudio, al ritmo de conocimiento y a todas las cosas que se necesitan para poder estar en una universidad de ese tipo. Bueno, Joel, como siempre, reiterar la invitación. Siete de la noche hoy, auditorio de la Universidad Tecnológica, lanzamiento de Ayudinga. Sí, hoy a las siete de la noche vamos a tener el lanzamiento de la nueva plataforma educativa. Es totalmente gratis el evento. Los invitamos para que vayan en el auditorio del UTP y créanme que vamos a ver si hoy podemos marcar un antes y un después en la educación panameña. Ojalá así sea. Joel, como siempre, mis felicitaciones y mi agradecimiento por tenerte acá. Vamos.